Son unos reverendos, pero bien reverendos, hipócritas, miren nomás. Yo les aseguro que este videíto no lo van a compartir las ratas del prianato. Pero la hipocresía de esta señora, ¿qué ha dicho de los hijos de AMLO? Que ahora están haciendo hasta negocio con la grava, con todo esto que se pone en las vías del tren, ¿no? Que son socios del balasto y que los hijos de AMLO están haciéndose de un dineral. Buena para inventar porque no tienen ninguna prueba, amigos. Nomás porque se les ocurre andar abriendo el hocico. Pero fíjense nomás, Juan Pablo Sánchez Galvez, el coordinador nacional de la campaña juvenil de la Botarga, grabado en una de las zonas más exclusivas del país. Bien pedo. ¿Cómo ven? Bien cuete aventando madres, inventando abuelas, inventando tatarabuelas, inventando hasta los ancestros de los que estaban ahí sacándolo de un bar bien pedo. Y miren, la misma Botarga dijo hace unos días que su niñito, desde muy chiquillo, andaba buscando antrillos y que a ella le tocaba andarlo persiguiendo a medianoche para que llegara a su casa. Ella misma dijo que ese niñito Juanito Pablo le ha salido una cosita seria. No, pues, estaba bien pasado de copas, amigos, pero pasadísimo de copas. Ahí todo, no tienes que tomar, no tienes que hacer, no tienes que hacer, no tienes que tomar, no tienes que hacer. Eso es lo que sucedió con el hijito Juan Pablito de la Botarga, de lo que no hablan los alacerraqui. A ver, ¿qué irá a decir alacerraqui? Va a decir el güey, ay, ay, Javi, Betty, ay, el niño de la Xochitl, ay, malcriadito. Ay, pero fue, fue, fue una, una de tantas, Javi. De seguro que alguno de Morena lo empedó para que anduviera haciendo eso, eso ahí en, ahí por Polanco, Javi. No, para todos estos güeyes sacan excusas, ¿no? No, 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 no. Hola, muchachos, amigos, es reciente, en estos días, lo sacaron de un antro, el güey quería seguir bebiendo, pero vean, el que dijo hace unos días, mi mamá, mi mamá es su mamá, voten por mi mamá, porque mi mamá los va a abrazar, así como me ha abrazado a mí, gírennos más los abrazos, ¿eh? Y este sinvergüenza. Lo voy a dejar sin audio para que este, pues para que se den cuenta, ¿no? Cómo, cómo se pone el chamaco este, y es que son puras groserías. Ay, léanle ustedes, amigos El hijito de la botarga ¿Qué? 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 ¿Quién te dejó vender? ¿Quién te dejó vender? ¿Quién te dejó vender? ¿Quién te dejó vender? ¿Ellos o yo? ¡Pinchas putitos, cabrón! ¿Te dejan vender, pendejo? ¿Te dejan vender por unos putos tacos, pendejo? ¿Cómo ven? Son pues racistas y clasistas, amigos. El yuniercito de la botarga, revelándosele a los de seguridad del antro. ¿Cómo ven? Pero bien cuete el cuate, ¿eh? ¿Quién te dejó vender por unos putos tacos? ¿Dejan vender pinches gatos, cabrón? ¡Esa que puta madre, cabrón! ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Se venden por unos tacos! ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Se venden por unos tacos! ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Se venden por unos tacos! ¡Eh! ¡Mírenlo! ¡Ese es el hijo de la botarga, amigos! ¡Se parece al hijo de Peña Nieto! ¡Así andaba el hijo de Peña Nieto! ¡Cuando Peña era presidente! ¡Eh! ¡Pero lo que me extraña, amigos! ¡Es que dicen! ¡Que estamos en un México! ¡Miren nomás! ¡Eh! ¡Cómo ven! ¡Dicen que estamos en un México inseguro! ¡Y miren al juniercito! ¡Sin seguridad! ¡Mírenlo! ¡Y es el hijo de la candidata, eh! ¡Diciéndole! ¡Miren! ¡Uto presidente! ¡Uto presidente! ¡Oigan nomás! ¡El luto presidente! ¡Eh! ¡Ponte huevos, cabrón! ¡Ponte huevos, cabrón! ¡Ponte huevos, cabrón! ¡Porque te ponen huevos hasta ahorita, pendejo! ¡Me vale madre si me voy a descansar! ¡Ponte puede! ¡No puede ser que te ponga un huevo! ¡Ahí está, amigos! ¡Al borrachito! ¡Al borrachito! ¡Del hijo de la botarga! ¡Pero la infeliz se atreve a decir que los hijos de AMLO tienen muchos negocios con el balastro! ¡Que los hijos de AMLO son corruptos! ¡Pero fíjense nomás lo que anda haciendo su hijito! ¡Miren! ¡Este es el karma, amigos! ¡Es el karma! ¡La mamá de este inútil no anduvo allá en Houston, Texas, yendo a grabar y a fotografiar en donde rentaba José Ramón, el hijo de AMLO! ¡Todo se paga en la vida, amigos! ¿Ustedes piensan votar por la botarga? ¡Imagínense su parasitito lo que anda haciendo ahorita! ¡Ahora si llegase a ser presidente este mequetrefe, ¡No va a hacer nada! ¡Se la va a pasar de dividor! ¡Y la mamá alcahueta manteniéndole sus vicios! ¡Y la prensa chayotera! ¡Calladita la prensa chayotera! ¡Porque hasta el día de hoy no hemos visto a Ciro Gómez Leiva que critique esto! ¡O a López Dóriga o a Denisse Dresser! ¡Los que tanto le siguen la corriente a la botarga de que los hijos de AMLO tienen negocios con la 4T! ¡Vean nomás! ¿Qué le espera al México lindo y querido que hemos estado recuperando en 5 años de las garras estos corruptos con un mequetrefe así? ¡Que se la pasa en cantinas y en cantinas! ¡No! ¡Está! ¡Está canijo amigos! ¡Canijo!